que le tira el balón, Toño Rodríguez viene Toño Rodríguez se tarda un poco va directo Toño me parece a ver qué pasa le pegó directo Toño Toño, 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 Toño Toño, Toño, Toño ¡Gol! ¡No lo pueblo quiere! ¡Madre mía! ¡No lo puedo creer! ¡Gol de Toño Rodríguez! ¡Gol de la izquierda! ¡Gol con el pelo de Toño Rodríguez! ¡Se aviva la pega de porquería, porquería! ¡Como en el videojuego! ¡Como en el radio! ¡Como en la escuela! ¡Tres a uno! ¡Toño Rodríguez ya marcó en el torneo! ¡No me la van a creer! Como que no se había dado cuenta y entre el público y los compañeros decían ¡No hay portero! No se ha dado cuenta, realmente lo que quiere Toño es asegurar el disparo Porque como que se pone más o menos donde puede quedar Y le pega perfecto, creo que lo que quiere hacer Toño Rodríguez Es asegurar el disparo y termina haciéndolo Ya no llega el jugador del conjunto de Veracruz ¡Es un gol de bandera! ¡Me remonté a los principios!